Adán Augusto no tiene madre, Marcelo Ebrard no tiene madre, el Instituto Nacional de Migración no tiene madre y la administración del gobierno de López Obrador es un desmadre. La tragedia migrante en Ciudad Juárez nos confirma por enésima ocasión que a la clase política le importa más salvar su pellejo, su hueso y su futuro polaco que 39 migrantes muertos o 43 normalistas o más de 10 feminicidios diarios en este país. Yo soy Enrique Hernández Alcázar y si se quedan los próximos minutos en este espacio les cuento por qué. No se olviden de suscribir al canal, darle me gusta al video y activar las notificaciones que como cada viernes aquí comienza la semana resumida. A los familiares, a los habitantes de los países de donde son originarios los migrantes que lamentablemente perdieron la vida en este incendio en Ciudad Juárez. Mi más profundo pésame a familiares, a nuestros hermanos venezolanos, guatemaltecos, salvadoreños, ecuatorianos, colombianos y a los gobiernos de estos países. Informarles que están haciendo todas las investigaciones para conocer lo que realmente sucedió. Hay versiones, tenemos ya una información preliminar, pero queremos tener todos los elementos para informar si es posible hoy mismo. A cada desacierto de la 4T viene la justificación auto expiatoria o la culpa al neoliberalismo corrupto del pasado que robó más. La chaqueta mental o aventar la papa caliente a la competencia interna. Aunque formalmente es la Secretaría de Gobernación para efectos administrativos, hay un acuerdo al interior del gobierno y es Marcelo, el secretario de Relaciones Exteriores, quien se acarga del tema migratorio. Y sí, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre de 2019, el presidente López Obrador creó la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria que preside la Secretaría de Relaciones Exteriores que encabeza Marcelo Ebrard. Sí, el canciller que ha fungido como vicepresidente, secretario de Seguridad y apagafuegos, salvo el migratorio, del gobierno de la 4T. Un Marcelo Ebrard que se siente ya tan encarrilado sobre el tren que lo va a llevar directo hasta la silla presidencial que se ha limitado a tuitear en lenguaje lamentocrático. Pero no solo dos de sus tres corcholatas favoritas se han desmarcado. ¿Faltaba más? El lenguaje ambiguo en situaciones de crisis se dicta directamente desde Palacio Nacional. Pues es producto de las circunstancias que se están presentando, pero estamos juntos todos y vamos a seguir así. Circunstancias que se están presentando. ¿Cuáles, presidente? ¿La férrea y desaseada pelea por sucederlo? ¿Doblar las manos y algo más frente a Estados Unidos en materia migratoria? ¿Convertir a la Guardia Nacional en sucursal de la patrulla fronteriza al sur de México? ¿De cuáles circunstancias que se están presentando nos habla? Ah, ya sé, de mantenerse estáticos, indiferentes, inmóviles ante una posible tragedia que se pudo evitar, ¿no? Por lo menos en esta terrible historia, la fiscalía de Hertz reconoció que nadie, pero nadie hizo nada para evitar la tragedia. Por lo menos así lo dijo Sara Irene Herrerías, fiscal para la Atención de Derechos Humanos de la FGR. Ninguno de los servidores públicos ni de los policías de seguridad privada realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro ya con el fuego. Y quien salió a dar la cara por Adán y Marcelo fue una mujer. No, no es Claudia. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Ciudadana, que por cierto, también integra esa comisión migratoria creada por decreto y que preside el canciller, ha dado sendas conferencias para actualizar los hechos y el avance de las investigaciones. Con todo y que no tiene todos los datos ni los otros datos en temas especializados de migración. Al momento se tienen identificados inicialmente ocho personas probablemente responsables de los hechos. Dos agentes federales, un agente estatal de migración, así como cinco elementos de la empresa de seguridad privada, quienes ya están rindiendo sus declaraciones ministeriales correspondientes. O sea que los culpables de la muerte de al menos 39 migrantes serán mandos menores, carceleros, celadores, policías contratados de manera privada. ¿Y quién dio la orden? ¿Quién dio las órdenes? ¿Quién dijo no abran las rejas? ¿Quién dijo ellos prendieron las colchonetas? Que ellos las apaguen. ¿Quién? Es un bodrio. Dicen no ser iguales a los de antes, pero son peores. Y ni siquiera por el número de desgracias, masacres, homicidios dolosos, feminicidios que todos van al alza. ¿No? ¿No son iguales a los de antes? Son peores porque se autoproclamaron distintos, purificadores, impolutos, infalibles, incapaces de fallarle al pueblo bueno. Reafirmo el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Pero no lo han hecho, al menos no en la medida de lo prometido. Se colgaron la medalla antes de siquiera iniciar la carrera. Camaradas, la nación está en bancarrota. No nos queda más que abandonar el comunismo. Y antes de que empiecen las campañas electorales en Coahuila y en el Estado de México y que nos ofrezcan las perlas de la Virgen y luego no nos cumplan nada. La buena, el plan B electoral de AMLO fue derrotado. La mala, AMLO presentó el plan C y va contra todo lo que esté en su contra. La fea, la renuncia de Edmundo Jacobo al INE. He presentado mi renuncia, la cual se hará efectiva para que mi último día como funcionario de esta institución sea el próximo lunes 3 de abril. ¿Tanto ruido para tan pocas nueces? No olviden suscribirse al canal, darle me gusta a este video y activar las notificaciones. Yo soy Enrique Hernández Alcázar y los espero la próxima semana, aquí en Expansión Política. ¡Suscríbete al canal!